¿Sabías que puedes ahorrar hasta 400 dólares mensuales con tus beneficios de SNAP, EBT, cupones de alimentos? Dado que el costo de todo aumenta debido a la inflación, es más importante que nunca encontrar las alternativas para tus necesidades alimentarias. Y es que mucha gente no sabe que puede ahorrar hasta 5 mil dólares al año, al igual que 400 dólares mensuales, simplemente omitiendo o reemplazando ciertos alimentos innecesarios con los cuales compras con tus beneficios de SNAP. Pues el día de hoy vamos a ver cuáles son. ¿Quieres saber qué alimentos puedes dejar de comprar para ahorrar mucho más? Comenta abajo con tus preguntas y te ayudaremos a ahorrar mucho más dinero. Dejar de comprar exactamente 10 alimentos innecesarios pueden ahorrarte más de 5 mil dólares al año. Esto se traduce aproximadamente en los 400 dólares mensuales que te mencionamos y puedes usar para otras necesidades. Muchos expertos recomiendan buscar alternativas más baratas para las necesidades en los alimentos. Esto no solo te ayuda a estirar tus beneficios de SNAP y EBT, sino que también ahorrar dinero de tu presupuesto mensual. Utiliza tus beneficios para comprar alimentos esenciales y omite aquellos innecesarios. Hoy veremos la lista de alimentos que puedes dejar de comprar y maximizar tus ahorros. Recuerda que para más consejos sobre cómo ahorrar dinero con tus beneficios de SNAP y EBT y otros programas de asistencia, suscríbete a nuestro canal y dale un like a este video. Vamos a ir directo a la información más importante. ¿Qué alimentos son innecesarios los cuales puedes dejar de comprar y ahorrar más de 5 mil dólares este año? Primer punto importante. Frutas y verduras envasadas. En lugar de estar comprando estas costosas frutas y verduras precortadas, puedes ahorrar alrededor de unos 15 dólares al mes comprando productos enteros y cortándolos usted mismo. Sé que es tentador pagar por la comodidad. Puede ahorrar hasta 180 dólares por año si realiza este intercambio en las tiendas de comestibles. Puede encontrar hasta mejores ofertas en frutas si es que visita los mercados locales en temporada. Luego tenemos la carne molida. Los frijoles enlatados son una de las muchas alternativas proteicas y baratas, y al mismo tiempo saludable, que puede usar en un chili o en burritos de frijoles. Una vez a la semana, en lugar de usar carne molida, con el fin de ahorrar hasta 15 dólares mensuales. Yo sé que no siempre es necesario gastar dinero en carne molida, porque existen alternativas más baratas en cuestión de proteínas, pues con esto puedes ahorrar otros 180 dólares aproximadamente anualmente, confiando en esta alternativa. Luego tenemos las comidas preparadas. Este es un dato un poco curioso, porque como bien sabemos, con los beneficios de SNAP y BT no podemos gastarlos en comidas que ya estén prehechas o hechas o calientes. Pero recordemos que el programa de SNAP y BT cuenta con un subprograma que es el de restaurante de comidas con beneficios de SNAP, que tiene habilitado más o menos unos 25 estados en total. No muchos lo saben porque esta no es información que esté rondando por todos lados, pero usted puede buscar en su estado en concreto, si es que este programa está habilitado. Le dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios un localizador donde verá los puntos más cercanos en el lugar donde usted resida o viva, y de este modo podrá saber si es que puede acceder a estos beneficios. Pues bueno, preparar grandes comidas, cantidades de guisos, sopas o guisos caseros los fines de semana. Nos puede proporcionar almuerzos y cenas rápidas, nutritivas, más que todo durante toda la semana, por mucho menos que las comidas congeladas o empaquetadas. Con algunas sustituciones sencillas como estas, puedes llegar a ahorrar mucho dinero, más de 200 dólares en comestibles al mes. Esas comidas preparadas pueden ser convenientes, eso sí tienen un precio al cual podría afectar tu presupuesto de comestibles. Luego tenemos el tema de las aguas embotelladas. En lugar de estar derrochando agua embotellada, invierte en una botella de agua reutilizable y en un sistema de filtración de agua en el hogar. El agua embotellada puede costar más de un dólar por botella, mientras que el agua del grifo cuenta con una fracción de esa cantidad. Estamos hablando de que podrías estar ahorrando cientos de dólares anualmente, solo con eliminar esta manía de comprar agua en botella y al mismo tiempo ayudando al medio ambiente. Luego tenemos los bocadillos pre-envasados. Otra cosa que debemos evitar es la trampa de la comodidad de los snacks envasados, como patatas fritas, galletas o barras de granola. Son artículos que no solo son caros, sino que a menudo están llenos de adictivos nocivos para la salud. Comprar refrigerios en exceso es algo costoso y nos genera desperdicio, especialmente cuando se compran bolsas a granel de papas fritas u otros alimentos que pueden llegar a estropearse si no se consumen rápidamente. Cuando tenga prisa, puede sentirse tentado a comprar uno de estos prácticos paquetes de refrigerios, pero esto también podría costarle cientos de dólares al año. Y si quieres algo para picar, pues bueno, en su lugar deberías optar por bocadillos caseros, como lo son las palomitas de maíz infladas, frutas frescas o mezclas en frutos secos hechos en casa. Estas opciones no solo son más saludables, sino que también son más rentables. Estos cambios pueden ahorrar otros cientos de dólares al año. Prepararte un café en casa, invierta en una cafetera o en una prensa francesa de calidad e intenta experimentar con diferentes sabores, con complementos, para crear sus creaciones de café personalizadas. La realidad es que las visitas de las cafeterías y las cápsulas de café individuales también son un tema que puede resultar muy costoso. Luego tenemos los ingredientes de cocina gourmet. Si bien ciertamente es una alternativa rentable a salir a cenar constantemente, cocinar en casa también puede llegar a ser costoso si usted opta continuamente por ingredientes gourmet. Si bien los ingredientes pueden llegar a agregar estilos a sus comidas, también tienen precios muy superiores. Artículos como el aceite de trufa, quesos especiales, especias exóticas, pueden inflar rápidamente la factura en el supermercado. Luego tenemos los productos de marca. Evita totalmente el costo adicional de estos productos. Los productos genéricos o de marca comercial a menudo también nos ofrecen una calidad similar a una fracción del costo en comparación con los homólogos de marca. Luego tenemos los productos horneados. Cuando compre uno de estos productos, busque las obras de ayer para ahorrar un 50%. ¿A qué nos referimos con las obras de ayer? Puede ser una barra de pan, una bolsa de bagels, un paquete de muffins, algo que sea excelente para el gusto, pero con grandes descuentos. Puede llegar a reducir su presupuesto de productos horneados a la mitad haciendo este cambio en el supermercado. Pues bueno, hasta ahora, ¿cuáles son los ahorros totales? Recuerda que los pequeños cambios realmente pueden acumularse con el tiempo. Ahorrar menos de 100 dólares por semana en comestibles resulta un ahorro anual de 5 mil dólares total anualmente. Los ahorros van a depender del tamaño de tu familia, obviamente, y de cuánto consumas. Si combinas los elementos enumerados en este video, puedes llegar a ahorrar bastante dinero. Hacer simples cambios, como la botella de agua reutilizable, comprar productos genéricos, preparar tu propio café. Son pequeños sacrificios que harán que tu billetera se incrementen los ahorros. Si bien los precios en los alimentos ha aumentado, eso no significa que tengamos que aceptar una factura de comestible más alta. Existen numerosos cambios que puedes realizar para ahorrar dinero. ¡Suscríbete al canal!